Este tipo de eventos son interesantes porque ves un poco el deporte desde otra vertiente. Pues está bien de vez en cuando tener esos encuentros con gente más amateur, que vive el deporte de una forma más distinta a la tuya. Yo creo que no ha habido mejor momento porque todo ha sido espectacular, pero la cena ayer con ellos fue cuando vi realmente cómo son sus vidas y cómo se puede ganar la vida con lo que les gusta. Y eso llena mucho y me gustaría seguir su gente. La verdad es que la acogida que han tenido con nosotros ha sido muy familiar y muy cercana. Yo las carreras más épicas que recuerdo han sido aquellas en las que ha llovido, me he caído. La recepción de ayer, donde estuvimos cenando, las preguntas de después, donde al final es gente profesional que está respondiéndote a tus dudas del día a día. Cuando una cosa me gusta, una cosa nos gusta, poderlo compartir con la gente que quieres, con la gente que te admira o que tú admiras. Qué mejor manera que hacerlo grabando, sacando fotos. El consejo es que la gente salga a disfrutar y, sobre todo, que si tienen la oportunidad de compartirlo, que lo hagan. Bueno, ha sido una experiencia increíble. Por aquí en Montseña hemos disfrutado mucho, hemos hecho una vuelta de casi una hora y media. La verdad es que hemos disfrutado un día muy bonito y está bien, ¿no? También ver la otra parte, de que te preguntan, de poder dar consejos. Es una influencia muy buena. Nos ha explicado un poco Claudia cómo subir, cómo bajar bien, la posición. Al final, compartir el día con Claudia, con Nuria, con Marc, es una experiencia que no está al alcance de nosotros, de deportistas amateurs. Y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo. Muy, muy contentos. Ponerte cara a cara y ver que, bueno, que son como nosotros. Y al final, lo que les mueve del deporte, parte de ser las superficies que disfrutan haciéndolo, como hacemos los amateurs. Es muy importante disfrutar, que creo que el deporte es muy exigente y a veces nos olvidamos del punto más, para mí, más divertido e imprescindible. Así que hay que disfrutar y soñar, ¿no? Soñar con el objetivo y, evidentemente, si no lo luchas, nadie te lo reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!